Lali Espósito podría ingresar en Gran La Producción Prepara una Sorpresa Lali Espósito podría ingresar en Gran Hermano La Producción Prepara una Sorpresa El reality Gran Hermano 2022 ha sido uno de los más exitosos en la televisión argentina. Ahora, que ya ha recorrido la mitad del camino hacia el premio mayor y con la barrera de los 100 días ya superada. La producción planea seguir encendiendo la chispa en la competencia que aún enfrenta unas cuantas semanas por delante. Se trata de estrategias que aplicará la producción para que la monotonía no se apodere del show y los participantes sigan activos en la competencia. Por ello, se estima el ingreso de una figura reconocida que será una sorpresa para los concursantes. En ese sentido, el AM, Ángel Debrito asomó que se barajan los nombres de dos estrellas argentinas de corte internacional las que podrían ingresar a la casa de Gran Hermano y fue dando algunas pistas. Debrito apuntó hacia Lali Espósito. Y, aunque asomó que también Ricardo Arjona o Ricardo Montañar podrían ingresar. Finalmente también indicó que podría ser Abel Pintos. El periodista indicó que por ahora la producción está arreglando detalles relativos a las agendas de los respectivos artistas para definir quién es el que abrirá las puertas de la casa para sorprender a los participantes que aún desconocen la situación. El artista seleccionado podría ingresar a Gran Hermano la próxima semana, después que se realice la gala de eliminación. Por lo que uno de los tres concursantes que están en placa no podrá presenciar el show. Es decir que entre Daniela, Agustín y La Tora, quienes por decisión de sus compañeros quedaron en manos del público. Quien con su voto determinará al nuevo eliminado, estará el que no podrá estar para cuando ingrese la estrella al show. Por lo pronto, uno de los que sí disfrutará de la novedad que prepara la producción es Ariel. Quien fue el salvado por los líderes de la semana, Romina y Marcos, quienes tras una tensa y larga negociación tomaron una decisión que les trajo algunos problemas dentro de la casa.